Música Según los datos presentados por el Observatorio Ciudadano Tabasco, extraídos del reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad presenta un descenso en los índices delictivos. De esta manera, Tabasco se posiciona a nivel nacional en el puesto número 15, en cuanto a incidencia delictiva, además está 1.61% por debajo de la media nacional, pues de 15 delitos en la estadística, 14 fueron a la baja. Al interior del Estado, delitos como homicidios, secuestros, distintos tipos de robo, como vehicular, casa, habitación y comercio, así como violaciones sexuales, avigiato, violencia familiar, narcomenudeo, secuestros y extorsión, continuaron a la baja en comparación al periodo de enero-agosto del 2019. Y es que los asesinatos de mujeres por razones de género cayeron en casi un 50%, al registrarse únicamente 22 carpetas de investigación de enero-agosto de este año. Otros delitos como extorsión, violaciones sexuales, narcomenudeo y robos de distintos tipos, decrecieron en más del 40% en este periodo de ocho meses del 2020. Con información de Fernanda Torres, Noticias TVT.